Miren, miren, más fácil imposible ya Y ahora vamos a probar porque si no no nos morimos Nos vemos locos El atuncito en todo ¿Cómo están amigos? Yo soy Lorenzo Más conocido como Desboca, cuidado con el pelo Y... El tío Lenguado Y... Sebastián el Carismático Mis grandes amigos, como dice el título de hoy ¿Por qué me miras el corte? Las entradas, tío, las entradas, cuidado Las entradas... ¿A quién crees que saco las entradas? Mira, 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 mira La entrada y la nariz Confundiste, confundiste Esto vende, tío Entonces amigos, como dice el título, el día de hoy haremos Algo saludable, una ensaladita saludable Sana, para bajar la pancita Porque nos hemos subido un par de desquillitos por ahí Entonces, para cuidarnos Ya se viene el verano, hay que bajar la guata Y poner los shape, porque las chihuolas nos gustan a los gordos ¿Prepara ensalada hoy día? Pero mañana empieza con la medanesa, las papas Puega la brasa Puega la brasa Y ahí hace un video de ensalada para decir que es light Vamos a hacer un video ¡Vamos a hacer un video! ¡Vamos a hacer un video! ¡Pum! ¿Cómo están amigos? Yo soy el Tío Lenguado Hoy día vamos a hacer algo para bajar la guata Enséa la panza, enséa la panza A ver... No, sí, está pronunciada Voy a hacer una ensalada, pero una ensalada completa Ese plato de ensalada Es como si comieras entrada, sopa y segundo Bien combinada Y bien agradable y saludable Como siempre lo primero las medidas de... Seguridad Los ingredientes, a ver... Puedes ponerle todas las verduras que quieras En este caso lo que hay en el refri Lechuga, tomate, un poco de palta Un poco de pimiento, un poco de rabanito Un poco de apio Y un poquito de cebolla blanca Para que tenga proteína Atún que le gustan los calichines Choclito infaltable Y unos fideitos, carbohidratos Todo esto lo vamos a mezclar Ya, y vamos a hacer una vinagreta o una salsita con sal Miel, mostaza Un poquito de inar Y si está muy espesa le echamos un poquito de agua Nadie se da cuenta hermano Agua de cañón No, de bidón Ya Entonces ahora lo que vamos a hacer es Picar todo para hacer ensalada Es sumamente fácil y sumamente rápido Ya Vamos a picar todas las verduras Pero es muy importante El orden Miren Tenemos todas las verduras picaditas ahí Y la hacemos movido Al final vamos a echar El fideo, el atún y la palta Pero ahorita lo que vamos a hacer es la vinagreta Para echarla acá Le doy una pequeña vuelta y después echamos los demás insumos Otra media vuelta y servimos Ya, entonces lo que vamos a hacer ahorita es la vinagreta, el aliño o la salsa Como quiera es normal Comenzamos, un poco de vinagre Vinagre Eso si hay que, a ver Vinagre Vamos a echarle un poquito de sal Un poquito más porque es bastante, ¿eh? Un poquito de macera, ¿no? Un poquito de mostaza Muevan para que se disuelva Y le vamos a echar miel de abeja Sabe carismático Tu veredicto Dulce, está bien dulce, está rica ¿Está rica? Un poquito más de sal También está buena ¿Está buena? Está muy buena Leche un poquito de agua o está bien? ¿Tú cómo es la textura? Para mí está perfecto ¿Pimienta no le metes, no? No Porque la mostaza ya le da el toquecito de tipo pimienta ¿Está bien o no? Está buena Está buena Perfecto Ya, con el visto bueno carismático vamos a echar Todas las líneas, miren, ¿eh? Miren, miren Más fácil imposible, ¿eh? Sí Todito hasta la última bota ¿Ya? Acá Una vuelta nomás, así suave Que se mezcle todo Miren esos colores, tío Mira, mira, mira Ahora sí Los fideos, carbohidratos El atún Y ahora la palta ¿Cómo le dicen? Guacamole, ¿cómo le dicen? Aguacate 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 Mira, mira eso, tío, mira, 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 mira Listo, miren, 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 vamos a servir A ver, piz A ver, piz Wow Miren, ¿no? Se va a sentar que pide presa, presa, dice No, Farruz, cosa que pregunta, ¿la hamburguesa dónde está? Miren, 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 miren Bajen la barriga con estos platos Están espectaculares, qué lindos colores Wow, una mezcla de sabores Como siempre, amigos, antes de comer A ver, nuestra era jefe Jefe, gracias por estos alimentos que nos da, bendícelos Trata de que todos tengan un plato de comida en su mesa Y tú, compadre, ¿hasta cuándo vas a agotar basura? No seas cochino Te voy a tomar fotos y te voy a tomar videos Y lo voy a poner en las redes para que te des cuenta Y a tus hijos, 5 minutos diarios Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches Permiso, por favor, perdón y gracias Hay mucha gente con la que me truco en la calle Que está enseñándoles esos valores a sus hijos Y eso es excelente Así vamos a ver un país mejor Y ahora vamos a probar porque si no no nos morimos Nos vemos locos ¡Locos! Buenazo Muy bueno, eh Muy bueno, quiero que ustedes lo prueben ¿Los seguidores o nosotros? Eh, todos Todos Ah, ya? Víganlo en su casa, háganlo porque está buenazo Y es rápido y fácil Tranquilo Súper bueno A mi me encanta cualquier tipo de ensalada Así que... Está buenazo La vinagera está súper buena Las verduras riquísimas Pruébenla, pruébenla A ver... Madre mía bella Mmm... 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 El atuncito en todo, ah Mmm... 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 ¡Oh! ¡Oh! Los cuatro, los cuatro Amigos, un datazo Aquí le hemos metido nosotros atún Le hemos metido trozos de atún Si no hay para trozos de atún Porque sabemos que es un poquito más elevado de precio Métale gratet Claro Nosotros hemos comido toda la vida gratet Es más, solamente hemos comprado filetes de atún para el video Porque luego regresamos a gratet Así que... Puedes meterle huevo duro Lo que tú quieras Piña Papas Todo es válido Todo Así que a disfrutar Hagan la receta en su casa Y nos mandan las fotos para chequearlas Mmm... lijame Y bien amigos Bajen de peso porque se viene el verano jajajaja Paras Hyico Porque una vez nos vemos Stelly Plata Nuestra H Gracias por ver el video.